Tras la denuncia pública que hicieron los pobladores del sector Chupixiña acerca de que la Junta de Usuarios de Tarapoto es la única responsable de las afectaciones que provocó el rebose del canal del riego en dicho sector, el presidente de esta organización, Manuel Coba Ramírez, señaló que si bien el exceso de lluvias ha hecho que estos canales se sobrecargaran de agua, la Junta ya solucionó el percance ocurrido en la carretera y los postes afectados, pese a que no es su responsabilidad, ya que las aguas que se desbordaron no son de la captación del río Cumbasa, sino de las propias precipitaciones pluviales que bajan de los cerros y algunas laderas deforestadas. Nosotros somos conscientes de que este exceso de lluvias que tenemos últimamente causan daños a mucha gente, pero lo que no aceptamos es que la culpa en la Junta, la Junta no tiene culpa de que llueva en esa cantidad. Yo voy a dar una explicación, sabemos que el tiempo es limitado en televisión, pero voy a dar una explicación para que la gente nos entienda. Mira, nosotros tenemos en la bocatoma del canal principal, tenemos un guardián que vive ahí, no sé, el agua que entra o que se desborda en el canal no es del río como mucha gente cree, ¿no? Entonces ahí apenas llueve, el guardián, cierra automáticamente las válvulas y no pasa agua. Todo el agua que llega por el canal es el agua, el canal es prácticamente un receptor de toda la lluvia que baja de las lomas, de las lomas que están a la parte alta, las quebradas, los zanjones, toda esa agua cae al canal principal y tú has sido testigo que la deforestación también por esto de la, no sé, de la, este, inmobiliarias pues que están por todo lado vendiendo terrenos y irresponsablemente deforestan las laderas y todo eso viene a dar al canal. Entonces, ¿qué sucede? El canal tiene 42 kilómetros con 300 metros en todo su recorrido. Ya. Ya. Entonces, todo ese recorrido sufre al final las partes bajas, las partes bajas. Entonces, cuando tenemos esas dimensiones de lluvias como hemos tenido últimamente, nosotros en esta vez hemos tenido que, para evitar que las partes bajas colapsen y puedan haber tragedias ahí con viviendas como han habido otra vez, este, inundando cultivos, hemos tenido que hacer un desfogue de emergencia en ese costado de ahí para quitarle un poco el volumen de agua que tenía el canal y no haga, no causa desgracias en la parte baja. Coba Ramírez señaló, sin embargo, que si bien han asumido con las mejoras de algunas partes afectadas, son los mismos pobladores quienes sufren estos embates de la naturaleza porque no respetan la faja marginal. Yo acepto que nosotros hemos hecho eso, pero lo hemos solucionado. Ahorita ya está solucionado el problema de la carretera. Falta el problema ahí de algunos postes, pero también los amigos que nos, no estoy diciendo denuncias, pero que nos dicen estas cosas, tienen que darse cuenta de que ellos no están respetando lo que se llama la faja marginal en los caminos. O sea, todos sabemos que los caminos, los canales de riego tienen un espacio a cada lado que es libre, que no se puede tocar. Y en ese espacio de ese tipo de la carretera ahí, no se guarda la faja marginal. Los postes prácticamente están pegados al camino. Entonces cuando el agua ha venido, pues lógicamente ya ha oracionado ahí, ya ha levantado algunos postes y los vamos a poner en su sitio también. Pero les comunicamos, ¿no? De que deben tener ellos también responsabilidad ahí, en dejar lo que es la faja marginal justamente para cuando pasen estos casos que, como te digo, por emergencia, pues lo único que hacerlo es evitar alguna tragedia en la parte baja.